También esta semana se realiza en Córdoba el Encuentro Internacional Online del Maní Superalimento, un evento realizado por la Cámara Argentina del Maní, la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Una mirada a los beneficios del consumo del maní. Este es el informe. Bueno, un poco te digo que veníamos organizando como para hacerlo presencial. Se iba a incluir dentro de un evento que iba a ocurrir en mayo. Ya teníamos invitado a dos conferencistas del exterior, uno de Estados Unidos y otro de Australia. Más otros conferencistas locales que teníamos pensado invitar. Y bueno, se tuvo que suspender con el tema de la pandemia y con esto de la virtualidad. dijimos, pero qué mejor oportunidad para, decir, llevar a cabo lo que teníamos pensado de manera, digamos, presencial, de manera así virtual, con videoconferencia. Se trata de tratar de difundir el maní y los productos que se pueden elaborar a partir del maní, pero visto desde el punto de vista del alimento, con todas las propiedades nutricionales que tiene, las bondades, los beneficios para la salud que produce el hecho de consumir un alimento de este tipo. Vamos a arrancar desde la cosecha en adelante. Lo vamos a procesar en las plantas industriales, vamos a elaborar distintos productos de maní y sobre esos productos de maní vamos a hablar sobre, digamos, las distintas conferencias, sobre todas sus propiedades y bondades nutricionales. Es un evento internacional porque van a participar por videoconferencia una disertante de Australia, una de Estados Unidos y un disertante de Brasil. Y también porque al ser por videoconferencia, lo difundimos a nivel latinoamericano, por decirlo de alguna manera, de habla hispana, tenemos un 30, un 35% de inscriptos que son de otros países. Entonces esto lo transforma en un encuentro internacional. Seguro que esto también va a promover a muchos que están haciendo productos más bien de tipo primarios, a que se animen a dar un poquito de mayor valor agregado acá en origen, que eso también fomenta, digamos, el desarrollo del origen. Y por supuesto, muchas personas que van a asistir a este evento, que son de otras partes, van a también tener, digamos, ese contacto con la gente de acá y se pueden promover indirectamente también algunos negocios, ¿no? La inscripción se hace a través de una página de internet, que es www.manisuperalimento.com.ar. Voy a entrar a esa página, ahí dice inscripción, clic aquí arriba de la inscripción, pone tus datos y quedar registrado, es totalmente gratuito. Y van a tener un certificado de asistencia, obviamente, de participación en el evento, que es otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!